Hola amigos, bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Hola Rosemary. Hola, saludos. Hola Marjorie. ¿Se sigue así? Hola. Hola. ¿Cómo están? Muy, está enojadita. Sí, está enojada. ¿Cómo estás Rosemary? Bien, gracias a todos. ¿Cómo te la has pasado, calidad? Sí, todo bien, gracias a todos. Ah, bueno, qué bueno. Me alegro. Yo aquí, miren ustedes, les traje a Marjorie. Sí, pero Mario tiene una cara que está enojada. No, lo que pasa es que se acaba de levantar. ¿Para qué te dormiste, mija? ¿Verdad que sí? Te dormiste y te levantaste porque sonó la lámina. Vos pensaste que eran los gatos, va. Pensaste que eran los gatos que iban a la lámina y no, va, mija. No, yo estaba sacando agua. Ella pensó que los gatos eran que iban a la lámina. Y por eso es que ella se levantó. Sino que estaba durmiendo. ¿Estaba durmiendo? Ajá, sí. Sí, va. Ajá, pues sí, mi hijo. Está bueno. ¿Y cómo te lo has pasado? Todo bien, ocupada, con tareas. Ah, bueno. Sí, sí. Está bueno. Tenemos varias tareas. ¿Estás atareada? Pero ya ahorita, ya, ya son tres estados. Para poder terminar. Sí, sí, pues. Sí, se termina todo sufrimiento. Pero todavía es hasta el otro, ¿eh? Bastante. Con la ayuda de Dios vamos a salir adelante. Y apóyennos ustedes aquí en este canal, porfa, compartiendo. Y así es que les vamos a ver videos aquí de la Rosemary. Pues de hecho, ahorita estaba, estaba, está haciendo un trabajo. Una, ¿cómo te dijera yo? Un experimento para ver si le funciona o no le funciona, ¿va? Entonces ella me lo va a enseñar. Por eso es de que estoy acá. Y a la vez saludando a los amigos para que ustedes nos vean. Vean nuestros videos de un principio hasta un final. Está aburridita. Y, pues, nos puedan, este, apoyar con dejarle un me gusta. Y, pues, activar la campanita en todas para que ustedes le caigan la notificación cuando nosotros subamos videos. Y así nos apoyan bastante. Nos apoyan bastante, bastante. Miren, miren el atardecer, qué lindo. ¿Me viste? Entonces, hoy aquí me encuentro con Rosemary. Y con la Mayuri también que aquí está. Pero ella está un poquito aburridita porque está, se acaba de levantar de dormir. ¿Va mi hija? ¿Va que ching? Entonces, sí. Entonces, este, eso queremos nosotros contar con su apoyo. Contar con que ustedes, pues, nos dejen su like, ¿verdad? En este canal. Yo soy Juan López. Y seguir llevándoles más videos de lo que pasa aquí. Va, pues, ahorita te voy a chinear. Va, venite, pues. Venite, pues, mía. Venite. Te voy a chinear. Venite, pues, mía. Ah, mía. Ahí está. Bueno, pues, sí, Rosemary. Entonces. Vamos a hablar de tu experimento. A ver qué tal. Está bien. ¿Se lo traigan? Este, sí. Traerlo. Vamos a. Ya está. Me quemé. Haciéndolo. Te quemaste. Híjole, nena. Te quemaste con la cosa esa de el silicón. Me quemé varias partes, pero solo aquí se me hizo así porque ahí, ah. A traerlo, pues. Vamos a esperar. Bueno, entonces aquí tiene ya Rosemary su trabajo. ¿Verdad? Sí. Miren ustedes. Ella utilizó jeringa. Sí. Tal vez en unos videos ya se han visto, pero ella trató la manera de hacerlo. Aunque ahorita no, no está bien, bien porque se nos está zapando, pero, pero yo lo voy a arreglar solo para que ustedes miren. Sí, pues, pero. Porque yo le voy a echar aquí un, ¿cómo es que se llama? Silicón. No, un. ¿Cómo es? Ese de color, ¿qué le dije? Colorante. Colorante. Ajá, para que se mire aquí azulito, ve que va. Y que no se mire el agua. Ajá. Lo dejamos así para, o sea, para ver que así funciona. Y como ya vimos que así no funcionó, lo dejamos medio hecho, así, ¿ve? Para que lo podamos quitar. Sí, pues. Y ponerle el otro. Ahora contame, es una. El invento. Es una prensa hidráulica. Prensa hidráulica. Ajá. Entonces, utilizaron una jeringa, se utilizó una manguera con agua. Y otra jeringa. Para que con la presión del agua misma, pues, prensé. Aquí está la prensa, miren. Aquí les voy a enseñar, miren. Ahí está la prensa. Entonces, ustedes pueden, aquí o no. No, no se tiene que bajar. No, ahí. Ajá. Ah, vaya. Porque ese cuando yo lo empujo, se tiene que bajar todo. Va, entonces, vamos a ver. Antá, quiero ver, quiero ver. Ahí vos lo empujas. Ajá. Vale. Ahí va. Ahí va, miren ustedes. Ahí va, ve. Sí, solo que nosotros dejamos mucho aire, entonces no sube por completo. Ahí digo. Hay que empujarlo un poco. Bajarlo, quiero ver. Quiero ver. Ahí va, miren ustedes. Así pues, a pura presión. Y aquí vamos a poner una plastilina a ver para que lo utilice. Para que, sí, pues, ahorita está un 80%, entonces, ahí va para arriba. Terminado, digamos, va un 80%. Sí, porque ya hicimos el... O sea, lo intentamos hacer, pero ya no salió el máximo. Lo vamos a arreglar con una de mi compañera, porque nos dejaron el trabajo de dos. De dos, pues, pareja, para poder hacer esa cuestión. Y como solo nosotras dos, somos las que estamos de aquí en este... En la aldea de esta carrera, pues, digamos. Sí, solo como tú. Sí, pues. Solo haya yo. Aquí no lo vamos. Aquí utilizaste paletas. Sí, paletas. Y la jeringa. Y la manguerita, ¿va? Sí, había... Nosotros lo vimos. Este nos costó, nos costó un montón. Vamos a hacerlo de todo, de palitos, porque se mire chulo, porque donde vimos era solo de cartón. Abajo era cartón. Entonces, vamos a hacerlo de palitos, para que se mire bonito. Sí, pues. Y este era más pequeño. Entonces, le dijimos un poco más grande, para que se viera hacia ese día que se va a ver, va. Sí, pues. Este era como pequeño, así ven. Sí, pues. Las mineras eran más pequeñas. Después de ahí, para que se vea bien, bien. Ajá, para que se vea bien, bien. Ajá. Y no se mire todo en chiquitín. Ajá. Miren ustedes, ahí está. Le hicieron su... Su prensa. Sí. Ajá. Y créanme que... Que cuesta todo. Es cuestión de tiempo. Y dedicación también, porque tocar eso cuesta. Sí. Ajá. Entonces, ya les digo a ustedes, gracias ahí por estar viendo este video. Y, pues, así es como, Rosemary, tienes su trabajo que presentar este viernes, va. Sábado. Este sábado, perdón. Este sábado. Ajá. Entonces. Ahí está. Ajá. Entonces. Lo tenemos que presentar. Y yo le conseguí una bata. Con que eso tiene que... Si quieres mostrarlo. Y te lo pones, salís así. Sí. Bueno, ahí está ya Rosemary. Preparándose. Y la bata, pues, se la conseguí yo. Un amigo, pues, tenía. Entonces. Yo también utilicé cuando fui, estudié química. En la universidad, pero... Se me extravió. A ver, se lo pedí a un amigo. Vaya ahorita, mija. Ahorita, ahorita, ahorita. Vaya, vaya, vaya. Ahorita, ahorita, ahorita. Ya, mija. Mirala, Rosemary, cómo está. Mirala, Rosemary, cómo va a salir. Vení. Vení, vení. Mira, mira. Mira. Ahí está, ve. Así es. Sí, vení. Ajá. Aquí se puede poner. Ajá, sí, pues. Ahí está, ve. Te queda un poquito grande, pero esa cuestión así tiene que ser. Tomos. Tomos, ajá. Ahí está, ve. Sí, yo sé. Y el problema dijo que aquí le pongamos un papel donde ya su... ¿Tu nombre? No, ajá. Pero ya tiene un poquito. Ah, ya, ya, ya. Aquí ves como un papel. Ah, ok. Está bueno. Ahí está. Mira, qué bonita se ve. Ya preparada ya para la exposición sobre la prensa hidráulica. Ay, sí, te hay que hablar. Es un bastante, pues. Esa exposición, exponer. Así como estás hablando ahorita a la cámara, va, sin miedo. Así, a vos no se te dificulta, va. Pero lo único que ahorita estás a través de una cámara. En cambio, allá son las personas que te están viendo, o sea. Vamos a ir a calificar unos que son... Ahorita, mija. Ahorita, mija. Vaya, ahorita. Ahorita. Sí, pues. Vaya, mija. Ahorita nos vamos. Pues, sí. Entonces, ahí sí quiere ganas. Ajá. Quiere ganas, pero... A ver cómo nos va. Ajá. Pero bien. Ahí me contás cómo... Cómo te va. Cómo salís. Ajá. Ese día. Ajá. Primeramente, Dios. Mándeme, mija. Va, vamos, mija. Vamos, mija. Entonces. Entonces, ya te digo. Vamos a... Vamos a dejar este video acá. Y ya así... Vaya, mija. Vaya, ahorita. Así es como está la Rosemary. Va a salir la Rosemary ese día, ¿va? Ajá. Ese día. Entonces, ya se nos oscureció por acá. Y, pues, bendiciones, amigos. Entonces, ahí está la prensa hidráulica. Así es que nos vemos en otro video. Y gracias por vernos. Gracias por estar acá. Gracias por compartir también. Entonces, nos vemos, amigos, en otro video. Chao. Adiós. Adiós.